A partir de lunes también inicia, ojo, la vacunación para menores de 12 a 17 años con alguna enfermedad. Se tiene previsto que sean unos 40 mil niños y adolescentes a partir de lunes. Ya varios estados de la república empezaron. La Ciudad de México empieza el lunes. Es con Pfizer, se registraron 40 mil. El lunes, 25 de octubre, corresponde la primera dosis de Pfizer, a quien a su apellido paterno inicie con ABCDEF. Ahí está, 26 de octubre, de la G a la L. 27 de octubre, de la M a la Q. Y 28 de octubre, de la R a la Z. Las sedes serán la Biblioteca Vasconcelos y el Centro de Estudios Superiores de Ciencias de la Salud. Acuérdese que para que los niños con alguna enfermedad puedan ser vacunados en esta primera tanda, hay que registrarlos en mivacuna.salud.gov.mx. Le va a dar un comprobante y ahí pues le van a decir, le van a decir la cita y todo. Si no lo quiere hacer por ahí, vaya, vaya a este número. Para SMS. Bueno, el número 51 es 515, ¿correcto? Bueno, Eduardo Clark, director de la Agencia Digital de la Ciudad de México en la línea. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenas tardes. Hola, Susana, un gusto acompañarlos. Gracias por la invitación. Gracias. Pues listos entonces para arrancar el lunes con la aplicación de la primera dosis de Pfizer a niños y adolescentes de entre 12 y 17 años, Eduardo. Es correcto y ahí lo que les pedimos, la verdad, muy encarnecidamente es, tenemos un número bajo de registrados, solo 30 mil. Nosotros creemos que hay cerca de 100 mil personas en la ciudad de Calixtica y por eso les pedimos que se inscriban lo más rápido posible en mivacuna.salud.gov.mx. Los que se inscriban, el domingo les vamos a mandar una cita para que se vacunen de lunes a jueves en la Biblioteca Vasconcelos o en el Censis de la Marina y en Coyoacán. Se han registrado 30 mil. Exacto, es un número bajo a nuestro parecer. 30 mil de 100 mil me dices aproximadamente. Es lo que estimamos exactamente, entre 100 a 120 mil, entonces pueden ver que es un número bajo de registrados. Esperamos, por favor, que tal vez ya teniendo la fecha clara la gente se anime a registrarse porque nos ayuda no solo a generar las citas, sino también a hacer la mejor planeación posible. Si sabemos cuántos van a llegar exactamente, podemos garantizar que a todos los tratamos con el respeto, cariño y agilidad que se merecen. Por supuesto, y saber cuántas segundas dosis vas a necesitar, porque Pfizer son dos, etcétera, ayudamos a la planeación. Entonces, hoy y mañana, que se registren en mivacunapuntosalud.gov.mx, que se registre a los niños de entre 12 y 17 años que cumplan con qué características, Eduardo. Es una lista muy larga, no me la puedo echar al aire porque nos echamos toda la entrevista, son cerca de 40 comorbilidades. Ahí mismo las pueden consultar en mivacunapuntosalud.gov.mx. Es una lista larga e involucra padecimientos bastante serios. Entonces, si su hijo tiene algún problema de salud, verifiquen que se encuentra dentro de esa lista aprobada. Está desde obesidad grado 2, 3, diabetes, cáncer, algunos problemas de los riñones. O sea, si su niño tiene... Sí, problemas neurológicos, trastornos. La verdad son problemas serios, yo sé que dejarlo claro. Son niños que desafortunadamente tienen problemas serios de salud. Algún niño con síndrome de Down, etcétera. Si su niño tiene alguna enfermedad, alguna comorbilidad, vaya y échale en ojo la lista. Si está ahí, anótelo, aproveche porque pues ahora básicamente llevamos 30 mil de 100 mil. Por lo pronto listos para esos 30 mil a partir de el lunes, Eduardo. Déjame hacer otro paréntesis. Que se registren sábado, domingo, perdón, viernes y sábado, y el domingo les van a estar enviando la cita, ¿no? Es correcto. El domingo en la mañana, ya con todos los registrados, vamos a enviar la cita. Eso les va a decir que se metan a la página de la vacunación de la ciudad. La conocen muchos, yo creo, vacunación.cdmx.gov.mx. Y ahí les vamos a decir dónde les toca, a qué hora, qué día. Y les vamos a pedir que bajen en su celular un código QR que va a ser su pase de entrada. Como nos pasa en el cine luego, que ya hay códigos QR a los que lo compran en línea. Como pasó en la vacunación para personal educativo. Es para garantizar que ya se están registrados. Entonces no tenemos que hacer ningún tema burocrático en la entrada. Lo que sí les pedimos es que también bajen en esa cita que va a venir el consentimiento informado. Como son menores los que van a ser vacunados, la COFEPRIS nos pide que el padre de familia acepte el consentimiento informado para que su hijo sea vacunado. Correcto. Bueno, pues ahí está clarísimo. Hay dosis suficientes. Lo que nos faltan son vacunados. Nos falta gente, niños entre 12 y 17 años. ¿Qué porcentaje de la población mayor de 18 años ya tiene su esquema completo en la Ciudad de México, Eduardo? Ahorita, al corte de las 2 de la tarde que me acaban de mandar, estábamos hablando de que el 81.5%. Estimamos que para el domingo estemos ya por el 84 al 85% de acuerdo a qué tanta convocatoria de personas sí logremos llegar. 85% y la expectativa es llegar arriba del 90% o cuál es eso? Yo creo, no es mi expectativa y si me pidieran una proyección, yo creo que vamos a terminar el próximo jueves, es decir, ya para dentro de una semana con estos números, estar por ahí del 96 al 97% de los adultos con el esquema completo. Perfecto. Y aquí nos están preguntando otra cosa, no sé si tú tengas la respuesta, pero te voy a hacer la pregunta. ¿Para cuándo la vacuna contra la influenza en la Ciudad de México? Vamos a iniciar la semana del 2 de noviembre. El 2 de noviembre inician los anuncios, justo lo platicaba hace rato con nuestra Secretaria de Salud, con la doctora Oliva López. Vamos a iniciar con los grupos vulnerables que tradicionalmente han sido las personas con las que se inicia. Mayores de 65 años, niños menores de 5 y personal de la salud. Perfecto. Oye, nos preguntan también respecto al registro de niños, ¿sólo niños que puedan comprobar que viven en la Ciudad de México? Por ahora son dos, son niños que puedan comprobar que viven en la Ciudad de México o niños que se tratan en la Ciudad de México su comorbilidad. A diferencia de otras etapas, aquí lo que nos interesa es mucho más fácil planear el número de dosis de acuerdo a la gente que se registra en mi vacuna. Entonces se pueden registrar, no vamos a pedir un comprobante de domicilio, lo único que necesitamos es que se registren y declaren que quieren ser vacunados en la ciudad. Y eso involucra en la página de mi vacuna, pones dónde vives, pero también pones en qué lugar te gustaría vacunar. Correcto. Bueno, pues que les vaya muy bien. A ver, aquí dice ya estoy embarazada, tengo 32, me toca la segunda Sputnik en la Miguel Hidalgo. Ya pusieron la segunda dosis, pero se me pasó. Esa semana, y aquí me puedo echar los anuncios de rezagados de los distintos grupos, son cualquier rezagado de Sputnik, cualquiera que ya se le pasó la segunda dosis, puede ir esta semana a las, son nueve sedes que tendremos de Sputnik en cuatro alcaldías, Coyoacán, Álvaro Obregón, Iztapalapa, y me falta uno, a Capotalco. Cualquiera que se le pasó a Sputnik puede ir ahorita, lo único que tiene que llevar es su comprobante de primera dosis, ninguna otra pregunta. Las personas que no se vacunaron de ninguna vacuna, les vamos a poner unidad vacunadora justo para ese propósito, en la Expo Ciudad Universitaria, de lunes a viernes, con AstraZeneca, con tener 18 años cumplidos, no necesitan ningún otro requisito, si no tienen primera dosis. Y si no tienen segunda dosis de AstraZeneca, también pueden ir ahí mismo, ExpoTU. Si son rezagados de otra vacuna, como Pfizer o Sinovac, les pedimos anotarse en Locatel, y vamos a hacer las gestiones para lograr ponerles una sede para atenderlos a la brevedad. Perfecto, bueno, pues muy bien. Sputnik, segundas, vamos a hacer nada más rapidito, Sputnik, segundas dosis, están aplicando en cinco alcaldías, para mayor información pueden hablar a Locatel, pero la posibilidad de que se les aplique en segundas dosis ya existe. Entonces, que busquen dónde. Se puede hablar a Locatel para que les ubique en la sede. Y luego, que no se haya aplicado nada, a partir de lunes a viernes van a poder recibir primeras dosis, ¿me repites, en el centro? Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, ExpoNAM, ahí en Avenida de Limán, al sur de la ciudad, con AstraZeneca. Si no se han aplicado nada, de lunes a viernes, primeras dosis, y ahí también los que les faltan segundas dosis de AstraZeneca, que vayan. Y pendientes los rezagados de otras vacunas, pero también va a haber, solo que den un poquito de tiempo. Exacto. Esta semana tendimos algunos rezagados de Pfizer en Coajimalpa, entonces espero haber agotado a todos los que se registraron en Locatel con esta oportunidad. Pero si surgen más, si alguien se anima más tarde, se pueden seguir registrando. Y lo que hemos hablado aquí con las autoridades del gobierno de México, es hacer un programa, ya que estamos terminando nuestra primera etapa de esquemas completos, en el cual siempre tengamos unidades de vacunación en la ciudad. Los biológicos, vayamos rotándolas para que todo el mundo tenga oportunidad, o de poner su primera dosis. Si se anima después del tiempo, si va cumpliendo 18 años, y si no tienen segunda dosis, tengan una oportunidad siempre también de encontrar su esquema completo. Perfecto. Todavía no hay planes de vacunar a menores de 18 años sin comorbilidades. Por ahora no nos ha notificado esto el equipo del Plan Nacional de Vacunación. Como tú sabes, en la Ciudad de México, como gobierno, implementamos lo que ellos norman, y el día que estén esos criterios, estamos totalmente listos para hacerlo. Perfecto. Eduardo Clar, como siempre, muchas gracias y éxito. La próxima semana, buenas tardes. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias, buenas tardes.